¡Hey! ¿Qué pasa colgaos? Bienvenidos a Vendetta, bienvenidos a este maravilloso juegazo donde bueno, este juego de... Espera, he dicho... he dicho... he dicho Vendetta ¡Hey! ¿Qué pasa colgaos? Bienvenidos a Bayonetta, ahora sí, bienvenidos a este juegazo de este tipo de juegos de combate, de lucha, de... De golpes, ¡me cago en Tuley! ¡Madre dios! De golpes de la hostia, de que levantas al tío al aire, empiezas a darle combos, movidas estas Y es que ya terminamos por fin con Issei, que solamente fueron unos 5 capítulos, creo, más o menos Y me quedo con ganas de más, y que resulta que tenía este juego de hace tiempo, me cago en... con el puta intro ¡Beyonetta! Resulta que tenía este juego de hace tiempo y quería verlo Eh... no sé si hay alguno más, que... este es el primero No he jugado, ni siquiera he visto nada sobre él, simplemente he oído... bueno, maravillas sobre él, ¿no? De que está muy, muy chulo Así que vamos a darle... es que al final... es que sí Un... 5 segundos y se pone esa mierda Bueno, vamos a darle a pulsar Enter Vamos a empezar a jugar desde ya Aquí, y vamos a ver qué nos depara Partida nueva, cargar partida, obviamente no tengo ninguna partida Eh... no he jugado nunca este juego, así que vamos a darle partida nueva Este juego guarda datos automáticamente, no apagas el sistema mientras se esté guardando Vale, me encanta Dificultad, tenemos la norm... Pues lo normal A tomar por culo Creo que se podría poner más fácil En un universo de luz y tinieblas, donde la percepción es la realidad Ah... Ah... ¿Estamos ya? Vale, sí, estamos ya No sé No estoy entendiendo de nada, espera Bueno, ¿qué hostias nos están metiendo? ¿Voy a hacer mi vida? Wow, 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 wow No sé qué está pasando aquí No veo ni siquiera la vida Hemos empezado aquí ya a mansalva Adiós ¡En un reloj! ¡Ah, sigo ahí! ¡Qué bien! ¡Qué coño es eso! ¡Qué coño es eso! ¡Hala, hala, hala! No estoy leyendo, no puedo leer Parece que con... ¡Wow! Con el secundario Hacemos una especie de ataque Fuerte Ven aquí, pájaro, pájaro ¡La madre que te parece! ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¡Uh! ¿Voy a aprender algún combo? No puedo No puedo Hago de bruja Estoy leyendo Intentando leer ¡Ahora, venga! ¡Hombre, compañera! Tú eres buena, ¿no? ¡Hostia! ¿Por qué? ¿Os atacan estos pluruperosos esquerosos? Ven aquí ¡Wow! ¡Salen unos labios en los enemigos! ¡Qué coño que está el dragón ese! ¡Cuidado! ¡Sale un dragón aquí detrás de no sé cuántas cabezas! ¡Cuidado! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Ven a castigar a las hijas de un gran lanzando cata de brujas! ¡O sea, somos una bruja! ¡Oh, qué tal! Madre mía ¡Cuidado! Y es que no está enterando de nada Bueno En la actualidad ¡Ven a castigar a las hijas! ¡Ven a castigar a las hijas! ¡Prólogo! ¡El vestíbulo! ¿Guardar o jugar? Pues no tengo ni idea ¿Qué es lo que... Conseguimos con cada cosa? Imagino, guardar o guardar la partida Pero igual es guardar y salir No sé Vamos a darle a jugar Ah, podemos cambiar de dificultad Vale, me gusta Me gusta, pero a ver Ah, vale Ya está Le damos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esquivamos Ok Equipo brujo Esquiva ¡Uh! He continuado el tiempo Vale Dale con todo lo que tenga ¡Uh! ¡Muerto! Mira ¡Qué postureíto! A ver ¡Ja, ja, ja! Así me das ¡Pajaraco! Para ayer, ¿eh? No Ahí sé que más daos ¡Wow! Ahí está, vale Ya le he pillado Hay que apurarle un poquito Bastante Madre mía ¡Helo un huevo! ¡Helo un huevo! Hay que apurarle bastante Para paralizar el tiempo O sea Ahí está Vale, ya lo tengo Perfecto Ay, madre mía Creo que vienen Que se nos vienen Ah, es que no se puede mover la cámara Amigo Félix Vale, vale Entiendo Entonces ¿Qué ha pasado? ¡Halo! Un mental extraño Obtenido De la coraza De un ángel Se usa como moneda De cambio En infierno Entonces Es que somos una bruja Esto es algo que tampoco hemos comentado nada Porque al principio ha sido bastante caótico Y extraño Peculiar Somos una especie de brujas Somos malvadas Medio buenas No tengo ni idea Y estos que estamos luchando Estos pájaros Son ángeles Al parecer Y al matarlos Nos dan halos Que estos halos Los podemos utilizar Para comprar cosas En el infierno Me vale Vamos, peor Oh, vaya ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Guau, guau! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pajarico ¡Guau! ¡Oh, hostias! Dame los halos Dame los halos ¡Dame los halos! ¡Tú muertos! ¡Tú muertos! ¡Tú muertos! ¡Tú muertos! ¡Tú muertos! ¡Ja, ja, ja! Funciona bastante bien El tema de esquivar ¡Ey! ¡Yau! ¡Lo tengo! ¡Han dado halos Sin estar muerto! Por lo cual A mí me parece genial Aquí estamos O sea que se viene ¡Y! 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 Que te habías pillado aquí Por intentar dar ¡A volar! ¡Ja, ja, ja! ¡Castiga! ¡Ja, ja! ¡Cómo estoy enterando De nada, tío! Pero me mola ¿Eh? Sale con una especie De rosa cada vez Que me dan O sea, cosa mía No entiendo muy bien ¡Madre mía! ¡A volar! ¡Muerto! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Coya! Pues le voy pillando El truquillo Al juego este Cuidado que se nos viene El otro ¡Vamos! Y me da ¡Que podría morir El otro ya! Ahí Y los combos Son ¡Wow, wow, wow! Se nos va ¿Qué coño? ¿Son carusas de ángel? Vale, no veo nada Lo de la cámara Cuidado, eh Que no me gusta ¡Wow! Vale, son bastante débiles No puedo moverme Mantener Mantener Ah, mira Ah, si mantienes Utilizas como la pistola ¡Eh! ¡Ah! ¡Cómo bola! ¿Y si utilizo los dos A la vez? No El primero Ok Y hay varios Ah, a ver Vale, que sí Vale, pero he girado Pero no me Lol, no funciona A ver No Hace como una especie de A ver ¿Ves? Hace como este giro así extraño Ahí va, ahí va Ahí va ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Sep dos Una vez activado a punta Y dispara a voluntad ¡Fracaso! ¡Ja, ja, ja! ¡Divinísimo! Vale, hay que hacerlo Antes de utilizar este ataque Ok ¿Cómo que fracas? La madre Hay que hacer esto Ahí se hacen estas movidas Y Divinísimo de la muerte Pero ahora cuando me Quita esta mierda Por favor Quita Ahora hay que darle Ok, vale, vale Lo tengo, lo tengo Estaba dando mal Entiendo Toma, ostia Entonces Hay que hacer esto Girar Y ahora hay que darle Me vuelvo loco Zamba ¿Tú qué miras? ¡Oh! Es una puta locura No dura mucho Pero está muy bien Ah, fíjate Estos ángeles Que les he destrozado la cara Son raros Son caras como Con ojos Extraños Tío O sea que si les doy Podemos saltar, ¿vale? Si les doy Les quito esa cara Angelical Y se quedan Mira Ven aquí Solo te quiero decir una cosa Sí, mira Se quedan como cosas raras Hostias ¡Ja, ja, trico! Ay, cómo mola Vale, tabulado Ya está Ya hemos aprendido Muy bien Vamos a probarlo Este también Que brincaos Pues mola, eh Cuidado las patitas Cuidado que viene Muerto No se que Cuidado Que ataque nos hará Los Ángeles esto De Charly Cuidado Quiero alentizar el tiempo Eso me mola No, me siguen dando bastante Por cierto, ¿dónde está nuestra vida? Estos vienen bien, muy bien para los ángeles chiquitines Estas cabezas ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¿Quién ha acabado contigo? ¡Hostia! A la pez en su pueblo ¡Llóo! ¡Toma! Lo que está haciendo es ilegal Fíjate que está Me cago en tu ley A ver No puede ser esto La cámara Entonces, ¿por qué está invertido, tío? No entiendo Cámara normal Invectir A ver, ahora Guardar Sí Y sigue estando invertida La madre que te parió ¿Y esta mierda? No me gusta, tío Qué caca La i Es la horizontal ¡Eh! Un anillo El anillo ¿Para cuándo? ¡No! Ahí Bueno, vamos a dejarlo así Yo que sé ¡Uh! Mantén usado espacio Para que el salto dure más Ok Oh, vale No veo un cagado ¿Hay que bajar para abajo? ¡Ay, el anillo! ¿Para cuándo? ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Baja para abajo! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ay! Gracias ¡Qué coño! ¡Ah, vale! ¡Hola! Bayoneta Ahí estamos Dale con todo lo que tengas Desgraciado Porque, ay, entiendo lo del labio Lo del labio es que le tengo apuntado a este O sea, es como una especie de objetivo ¿No? Lo tengo marcado como objetivo Ok, eso explica muchas cosas Es verdad Cuidado, no me des, que duele Como esto Duele Castiga, castiga Estas son más grandes, esta no vale Dame eso Hostia, y meten bien a gusto Me cago en tu ley Ya estoy viendo la vida, me ha costado verla Pero la he visto Me cago en ti una y cinco veces Coño Tío, es que aún no reacciono bien Vale, ahí te he dado un relojito Lo cojones A volar Toma Dale Y cuidado con este Lágrimas de... ¡Ay, la vida! Se me escapa la vida Devuélveme la vida Castiga 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 más Toba A tu pueblo Ay Bien Conseguiste una medalla Vale Ya que mola No te la joder No te la joder Me cago en tu Chuz moodle Albedrín Félico ¿Viva a la chacera? ¿Viver a la gente Te subiñiga. ¿Viver a la gente Si te hubiera Félico Y No te la juros ¿Viver a la gente No te la joder No te la joder 98% Quien bueno No te la joder No te la joder Eッg- ¿Viva ¿Viva Bien Lo Ceb ¿Viva No te la joder No te la joder No, 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 no. Vale, déjame ver eso ¿Por qué? ¿Se ha ido? No han tocado nada No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Espera, 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 espera Vamos a dejarlo por aquí No me estoy enterando De nada Pero de lo más mínimo en absoluto Ahora parecerá ya una movida de tiempo Sabes que odio los temas de tiempo Los odio de muerte Me acabo de encontrar con la muchacha esta de rojo Que hemos visto al principio del todo Cuando caemos en ese reloj Y ahora parecerá como somos medio enemigos Aunque tenemos el mismo enemigo común Los ángeles Los ángeles Los ángeles pollezno No me voy a llamar Porque son raros y son pollezno Son muy raros Vamos a dejarlo aquí Llevamos bastante tiempo Espero No sé cómo se va a guardar esto Menú, capítulos, pantalla, título De más historias No sé cuál No sé cómo se puede guardar esto No nos dan opciones de guardado De guardasado Espérate Igual hay Es que esto no lo controlo yo para nada A ver Salto a acción Cambiar Mover Usar No hay un Esto de guardado No, no hay temas de guardado Bueno pues Veremos qué tal en el siguiente capítulo A ver desde dónde empezamos Pero por ahora Vamos a dejarlo por aquí Muchísima Excesivísima locura No os habéis fijado Pero realmente esta bayoneta El traje que lleva Realmente es su cabello Es el pelo que tiene Es el El cabello Con el cabello se hace el traje Ese negro que tiene Eso es pelo Es pelo Aunque parezca cuero o lo que sea Es pelo Y la otra está loca La de rojo Pues yo que sé Igual es pelo roja No me he fijado El tema Es que Bueno ya veis de qué va el palo De este juego Está chulo Está bastante chulo Me ha gustado lo que he visto Te quedas muy a gusto El problema es que No sé alguna forma De ver los combos Que al parecer hay muchos Pero no los veo Tenemos a Enzo El desgraciado Este gordico Somos Una especie de bruja Que lucha contra Los ángeles Para que no se la Para que ellos No la devuelvan al infierno Por lo que acabo de ver Por lo que acabo de enterarme De lo que es ahora mismo Y no sé qué más Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Darle en buena Y que os recuerdo Que se lo edita hacia arriba Y no hacia abajo Y en el caso Que os haya gustado Nos veremos En el siguiente capitulazo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den ¡Gracias! ¡Gracias!